Bueno, Intendente, para empezar por el principio, ¿qué es el albardón y cómo se inició esta idea de construir un albardón aquí en el Bajo? El albardón es una protección costera que se hizo desde la época de mi padre. Es un pólder, es la réplica de un pólder holandés que se hizo sin dinero, porque en aquella época había muchos menos recursos de los que se podían disponer para semejante necesidad, que era que toda la zona urbana que daba al río de la Plata tuviese una protección. A veces, tres, cuatro veces había sudestadas más grandes, sudestadas más chicas y el agua entraba a todo el Bajo. Y después, además, como es una palangana, como tantas zonas urbanas, el agua costaba ensalir. El agua, además, tenía determinada contaminación, que hoy la hemos superado. Y, bueno, hoy lo que de alguna manera podemos mostrar y que estamos festejando es que hubo otra de las sudestadas de máxima con dos picos, con el pico que contaban ayer, porque en el día de ayer se produjo, fuera de la previsión, toda esa marea que venía de Montevideo hizo de tapón lo que se situó en Montevideo y se produjo un pico de 3,40. Así que nosotros exhibimos con un orgullo sano, con alegría, agradeciéndole a todos los trabajadores, a toda la cuadrilla que trabaja durante todo el año y que sostiene las dos defensas. El pólder acá en el río de la Plata, el que se llama el albardón y que acá estamos en una de las plantas principales, que es la planta de extracción de agua de España. Y el otro pólder, que es el que atiende el Bajo Bulón y Bulón, que es el que atiende la cuenca del río Reconquista, que es otra forma de agua que viene cuando hay lluvias intensas en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Que bueno, ambos casos se vienen dando, es decir, que está marchando muy bien. Marea es sudestada por vía del río de la Plata, intensa cantidad de lluvias en el oeste de la provincia de Buenos Aires, enorme caudal por vía del río Reconquista, mucha más velocidad que tiene el agua del río Reconquista y que se tapona cuando llega a San Isidro, San Fernando y Tigre, que es fundamentalmente en la zona de la Panamericana. Y el pólder funciona bien ahí. Y además, intensa lluvia a la vez, con lo cual el Bajo es un lugar que tiene su particularidad. Por la barranca baja una parte del agua de San Isidro, de Bécar de Martínez. Así que esa conjunción de todas las aguas juntas anduvieron muy muy bien, con razón por la cual festejamos la alegría de que haya salido todo muy bien, que estuvimos muy lejos de que hubiese habido una catástrofe de agua, porque siempre lo vamos consolidando cada uno de los lugares. ¿Y qué es un pólder? Un pólder, una alternativa es la que sea como acá, que es un terraplén de muy buenos suelos, de consolidación de muy buenos suelos, y que van tomando determinada altura, altura que hacen que a cualquier marea, por vía del sudestado o como sea, aún habiendo olas, eso no ingresaría a la zona urbana. ¿Cuáles eran las zonas de San Isidro que se inundaban y se dejaron de inundar a partir de este sistema de defensa? Todo San Isidro, todo San Isidro, Bécar, San Isidro, Acazuzo y Martínez, todo lo que era debajo de la barranca, todo se inundaba. Y en el caso de lo de Bulón y una parte de Villa de Lina, exactamente lo mismo. En este caso, lo que estamos viendo es la zona de las siete estaciones de bombeo, esta es una planta de bombeo de muchísimo poder, la de la parte de España, que, bueno, anduvo fenómeno, pero para que ande bien, tiene que haber durante todo el año un trabajo consecuente por parte de esta cuadrilla de defensa costera, que es un trabajo que no está tercerizado, que es un trabajo que se hace con obreros municipales, es un trabajo que no se le paga a nadie más que al trabajador que lo hace él y con los profesionales y con el área de obra pública que es la que lo sigue, que persigue que en todas esas zonas de suelos nuevos que se crean para elevarlos y que se parquizan, muchos lugares no se vuelven a conocer porque son parquizados, pero lo que se cuida es que no haya limaña, que no haya habido vandalismo, que no haya penetración y que las estaciones de bombeo funcionen. ¿Y vos en ningún lugar de San Isidro fue inundado en estas últimas lluvias? Exactamente, en ningún lugar porque justamente lo que pudimos hacer era que tuviese éxito el hecho de un momento de máxima. Y bueno, aparte hay mucha obra, hay mucha obra que es el caso del aliviador Paraná junto con Vicente López, el aliviador Pavón. Esta vez no fue un momento de un milimetraje de lluvias de tanta cantidad por hora como el que nos acostumbra tener la salida del verano. Esto fue lluvia con mucha insistencia a lo largo de todo el día y bueno, y la marea del río de la Plata que tenía una previsibilidad en el día de antes de ayer que llegó a 3 metros 20, imagínense que el resto de los distritos ya cuando estaban en 2.60 estaban inundados, acá llegamos a tener 3 metros 20, siguió avanzando hacia los otros distritos y ayer el pico este que fue a las 6 de la tarde, que fue en el momento de la mayor cantidad de vientos y que esa marea hizo de tapón del mar sobre el río de la Plata y que acá tuvo un pico de 3.40 y nosotros, aun cuando ya no había previsión meteorológica para eso, en buena hora el trabajo del año y de todos los años hizo que acá nos inundaran.